Bueno, es un poco mi pasión, yo hace 25 años que comencé a trabajar para desarrollar emprendedores y hoy lo sigo haciendo y creo que me moviliza para seguir haciendo permanentemente porque creo que es la única forma de crear trabajo, de que se desarrolle no solo el país sino las personas individualmente, los municipios. Hay muchos intendentes que solamente están pensando en el cordón cuneta o en la próxima elección y yo les pregunto, ¿qué estás haciendo para que tus jóvenes no se vayan a buscar trabajo a otro lado? Y no es tan difícil lograr ver cuáles son las ventajas competitivas de la región, las oportunidades y crear una masa crítica de emprendedores locales que puedan quedarse aquí para desarrollar nuestras regiones. Y de esto se trata hoy un poco la charla, no trabajar sobre los intendentes, sobre la actividad privada y sobre los emprendedores, cuáles son las herramientas, las pautas que podrían seguir para poder encontrar una manera de hacer negocios locales. Bueno, sí, hoy vamos a hablar sobre la historia del futuro, indudablemente que el mundo cambió y el futuro es distinto. Hoy pensar en cualquier cosa que no esté asociado a la conectividad es muy difícil. No tener en cuenta las herramientas que nos da la conectividad también es muy difícil. Es no entender hacia dónde va el mundo. Entonces tenemos que claramente pararnos y mirar hacia adelante y volver, trayendo todo lo que hemos visto en el futuro para ser capaces de empezar a trabajar ya de esa manera. Y un poco las claves de hoy son esas, ¿no? Cómo investigar, cómo soñar, cómo animarse a viajar al futuro y volver e implementar algo en el presente. Pero para eso hay que ser conscientes de la realidad. Tenemos un mundo donde el software compite con la industria. Yo te diría, ¿cuál es la empresa de automóviles más grande del mundo? No es ni FIA, ni Renault, ni Ford. Uno es Uber, es la empresa que más auto tiene en el mundo y no es dueña de ninguno. La mayor inmobiliaria del mundo es Airbnb y no es dueña de nada. Entonces hoy tenemos una modalidad de negocio donde el mundo está cambiando la forma en que se relaciona con sus necesidades. Vos ya no vas al cine, bajás una película, la ves por el teléfono o la ves en la computadora. Vos ya no vas a comprar un disco a una disquería, usás Spotify. Entonces el hombre sigue teniendo las mismas necesidades. Ver películas, escuchar música, comprar ropa, comer. Lo que cambia es cómo se relaciona con esa necesidad. Y la misión del emprendedor es encontrar cómo satisfacer esa necesidad de una manera distinta. Y ahí están las oportunidades. Para ahora, ¿y qué pasa con los que están por lanzarse justamente a emprender, al mercado, al mundo? Bueno, esos son los que primero tienen que decidir qué van a hacer. Y para decidir qué van a hacer, yo siempre les digo, no busquen en preguntarle a otro. Busquen en su interior. Vean qué los apasiona, qué es lo que aman. Porque aquel que hace algo que ama seguramente va a encontrar la posibilidad de ser feliz, de levantarse todos los días pensando que está haciendo algo maravilloso. La otra, ¿cuál es? Trabajar para alguien. Entonces uno se levanta diciendo, uy, tengo que ir a trabajar. Aquel que hace algo que ama no trabaja, sino que todos los días se levanta y cumple una especie de sueño de estar trabajando para el mismo. ¿Cuál es actualmente ese lema o ese mensaje que le gusta dejar a la gente, a los emprendedores, a aquellos que están en proceso y a los que vienen? Yo tengo una frase que me gusta repetirla siempre. Nunca abandones tus sueños. Porque hay muchos que se quedan en el camino. Yo sigo siendo un emprendedor en el último dos años, creo, tres empresas nuevas. Y sigue teniendo las mismas ganas, la misma pasión que tenía hace 20 años. Y creo que ese es el ADN del emprendedor. Levantarse todos los días pensando que puede cambiar el mundo. Y yo invito a los emprendedores a que lo cambien, a que sean protagonistas. Necesitamos emprendedores que asuman también la parte política. Que salga toda esta gente que nos gobierna en los distintos estamentos y entre gente nueva, gente con valores, gente que piense en cómo cambiar la vida de los demás y no la vida propia. Y hoy tenemos ese problema. Necesitamos que los jóvenes se comprometan a ser los dirigentes del futuro y los líderes del futuro. Es la única forma de poder cambiar este país. Compromiso, liderazgo. Son las dos cosas que hacen que un país pueda cambiar. Y especialmente valores. Valores simples, ¿no? Cumplir con la palabra, llegar a horario, decir la verdad. Son cosas que como sociedad estamos perdiendo. Y para eso hay que recuperar principalmente el núcleo básico de una sociedad, que es la familia. Si los padres no tienen autoridad y no forman líderes y pretenden ser amigos de sus hijos, seguramente la sociedad no va a progresar. Porque la formación es con el ejemplo, no hay otra forma de formar. La industria 4.0 y el emprendimiento local. La industria 4.0 básicamente es el avance tecnológico con el big data, la robótica, la automatización, los algoritmos. Pero muchas veces eso queda como un poco tirado de los pelos en cómo eso me afecta a mi localidad, a mi ciudad. Entonces la idea de la charla de hoy es poder traer todos esos conceptos muy abstractos como el blockchain, la inteligencia artificial, la realidad aumentada a la realidad local, a cómo nos afecta hoy en día en nuestras calles, en nuestro vecindario, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Entonces, bueno, un poco es tensar esos conceptos tan abstractos con nuestra realidad concreta. Bien, ir adaptándolos a la realidad de cada uno, por ejemplo. Exactamente. Cómo eso nos va a ir afectando en lo cotidiano. Uno tiene al alcance en el smartphone el acceso a mucha tecnología, pero muchas veces somos solo consumidores de esa tecnología. No la utilizamos para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios. Entonces la idea de los emprendedores y las emprendedores que se acercan hoy es que vean todo el potencial que hay a la hora de hablar de esa tecnología. Bien, y ampliar que esto se pueda aplicar justamente a un amplio abanico de rubros. Sí, totalmente. Desde una veterinaria hasta una pinturería, hasta servicios de psicología, es decir, cualquier servicio de venta o de bienes, de productos, de servicios, de calidad, lo que fuera, puede utilizar todas estas tecnologías para potenciar. Y no solo pensar en la ciudad de su cercanía, sino también pensar colectivamente, regionalmente y hasta internacionalmente. Y vamos a ver un poco cuáles son esas tecnologías, así a un vuelo rasante, y después vamos a entrar en cuál es el potencial en la localidad, en cómo esto afecta el comercio local. Y básicamente vamos a ver lo que es la sustentabilidad, la humanización, el diseño y la economía circular dentro de esos puntos fuertes para desarrollar en lo que es el comercio local. Bien, también ir como prestándole detalles y justamente tratar de atender a cada una de las necesidades de la gente, básicamente. Claro, el potencial, has dado con el clavo, el potencial del comercio local es que tiene mucho más cerca las necesidades concretas de la ciudad, del pueblo. Entonces, no puede venir una empresa internacional a satisfacer esas necesidades. Lo tenemos que hacer nosotros mismos con nuestras herramientas, entonces ahí hay un potencial, ¿no? Vivimos en una época donde lamentablemente muchos jóvenes se están yendo del país y bueno, la idea es mostrarles que hay muchas necesidades no resueltas y que hay un potencial negocio también. Al haber muchas necesidades insatisfechas, también hay mucha posibilidad de hacer negocios, fundaciones, servicios a la localidad y entonces mostrarles a los jóvenes que creo que es lo que no se está viendo la cantidad de oportunidades que hay acá, en cualquier lugar del interior del país.